Muy buenas a todos, familia, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a por el décimo noveno personaje. Este ya tenéis que ser fan para conocerlo, la verdad es que no es muy conocida o conocido. Pero bueno, la verdad es que mola bastante, así que nada chicos, no me enrollo mucho. Por favor, compartidme, suscribíos a mi canal, dadle a me gusta y dibujadlos a todos. Bien, pues empezamos haciendo un círculo con el compás. Hoy en vez de empezar con la línea en el centro, vamos a empezar con el círculo, ¿vale? Que se me cae, bueno, estas son cosas que pasan. Vale, una vez que tenemos el círculo, marcamos la línea central, ahora sí, desde el punto del centro, de arriba a abajo, más o menos en el centro. Y marcamos también una línea horizontal para delimitar la zona de la nariz y de los ojos. Y bueno, como ahora veréis, voy a marcar otra vez la línea porque se me había quedado un poquito más a la derecha del centro. Estos ya son manías mías, pero bueno, me gusta que quede más o menos simétrico, chicos. Así que nada, empezamos con el dibujo. En este caso empiezo por el ojo derecho y seguidamente me voy al izquierdo, intentando que queden más o menos a la misma altura, aunque sí que es cierto que en esta referencia los ojos no son simétricos, por lo cual, bueno, no los he hecho así, igual que la boca, como veis. No es simétrica, está un poco... bueno, como riéndose. Entonces me he ceñido un poquito a la referencia, ¿vale? Pero vamos, más o menos que siempre quede todo a la misma altura, aunque los ojos no sean exactamente iguales. Pero bueno, que quede lo más simétrico posible dentro de la referencia que estemos dibujando. Vale, bueno, seguimos con los ojos, en este caso con los iris, y aquí ya nos vamos a marcar la zona de la cara, del rostro, lo que lo delimita. Y hacemos las orejas, esto sí, más o menos a la misma altura. Y seguidamente empezamos ya con el flequillo y con la zona del pelo. Vale, aquí, bueno, la mano suelta, chicos, no nos agobiéis con las formas semicirculares, tampoco tienen que quedar perfectas, perfectas. Así que nada, la mano suelta y vamos haciendo estas formas, como os digo, tanto por fuera como por dentro del pelo para darle un poquito de volumen. Ahora ya nos vamos a la parte derecha y hacemos exactamente lo mismo. Le damos la forma exterior y con esto ya tendríamos el pelo de momento un poquito marcado, ¿vale? Ahora hacemos la forma del cuello y la forma del hombro, que como veis lo tiene muy arriba porque está en una posición de combate. Vale, entonces tiene que dar la impresión como de movimiento, ¿vale? No de que esté parada y ya veis que el hombro está arriba porque, lo que os digo, está en esta postura y tiene que dar la impresión, pues, de que va a combatir. Recordad, chicos, no apretar demasiado para luego a la hora de borrar que no se nos ensucie mucho el dibujo, ¿vale? Yo lo estoy haciendo con un 2HB, es, bueno, un poquito más blandito y se borra bastante bien. Aquí, como veis, estoy terminando ya la mano. Bueno, las manos suelen ser complicadas, pero bueno, despacito y siguiendo la referencia nos va saliendo, ¿vale? Poco a poco, si tenéis que borrar, ya sabéis que os digo siempre, no pasa absolutamente nada. Yo, como veis, no sé si lo veréis en el dibujo bien o no, pero borro bastante, ¿vale? Voy marcando y si tengo que borrar el borro no hay ningún problema, ¿vale? Ahora, bueno, habéis visto que empiezo a delinear. Como siempre, empiezo por la parte de abajo, que es la menos importante para ir calentando la mano, y vamos subiendo poquito a poco. Aquí veis que he hecho una línea porque he juntado un par de referencias, porque en esta postura el personaje no venía con esta cara, y al juntar las referencias, pues, se me juntaron dos imágenes y pensé que llevaba una camiseta, pero bueno, tampoco queda tan mal, luego veis como lo soluciono un poquito, y nada, seguimos haciendo el pelo, seguimos delimitando, lo estoy haciendo con un delineador del 0,8, y ahora para las orejas, el rostro, los ojos, con uno del 0,3. Aquí sí que cambia un poquito, porque los rasgos los tiene, bueno, más finos, entonces con el 0,8 yo creo que hubiese quedado demasiado gordo. Terminamos de delimitar, perdón, de delinear, que me lío, los ojos, las pestañas, y ahora vamos a empezar a usar los marcadores con base de alcohol. Bueno, pero primero borramos, que se me ha olvidado, lo dejamos unos minutitos que se seque, borramos todo el lápiz, y empezamos a pintar, en este caso, con tono piel, ¿vale? Estoy usando el tono más clarito, bueno, el más clarito que tengo no, tengo más claro, pero para esta referencia es el más clarito de los dos, y como veis, todo lo que sea piel, lo pinto, lo pinto con este tono, y una vez que lo tenemos todo terminado, vamos a empezar con un tono más oscurito de marrón, para dar la zona de las sombras, ¿vale? En este caso las sombras las estoy haciendo a la derecha y abajo, lo que quiere decir que la luz viene desde la izquierda y un poquito arriba. Ahora, con un tono morado, vamos a hacer lo mismo, vamos a pintar todo el pelo con el mismo, poquito a poco, chicos, hay varias maneras, bueno, yo siempre hago lo mismo, con la parte fina del delineador hago los bordes para no salirme, y luego con la parte ancha hago todo lo demás, todo lo del centro, voy haciendo circulitos o voy haciendo también a veces líneas largas para que quede lo más tupido posible y lo mejor relleno, y con eso terminamos el pelo, bueno, terminamos la primera capa. Nos vamos a la camiseta, que en este caso es un tono azul, bueno, un poquito oscuro, y hacemos lo mismo, tenemos que tener en cuenta, chicos, siempre la luz, ¿vale? Si la luz viene desde arriba a la izquierda, pues sabemos que las sombras tienen que estar a la derecha y abajo, entonces en todas las zonas tenemos que hacer las sombras derecha y abajo, siempre, siempre va en contra justo de la luz. Aquí como veis, bueno, como me había equivocado y pensaba que he llevado una camiseta, pues he decidido darle una sombrita azul, perdón, gris, muy clarita, para que dé la sensación de que lleva una camiseta blanca debajo. Así que, chicos, solucionado el problema. Aquí empiezo ya con la segunda parte del pelo, chicos, hacemos exactamente lo mismo, cogemos un tono más oscuro y damos la sombra por la parte derecha y abajo de los mechones, para que dé la sensación de que la luz viene desde arriba a la izquierda, y es exactamente lo mismo en todas las zonas. Ahora lo acabo de hacer con el negro y el iris, y con el Prismacolor le he marcado los labios, porque eran muy chiquititos, y con el rotulador me daba miedo porque era bastante gordo. Entonces, bueno, ahora empiezo con los Prismacolor, a darle, bueno, a matizar realmente algunos tonos, porque se difumina bastante mejor que si lo tengo que hacer con los marcadores. Como veis ahora con el clarito, veis los ojos como se van notando. Ahora con un marrón más oscuro doy unas sombras en la parte de la derecha, en la parte de la oreja, ahí donde veis en el mechón del pelo, en la parte derecha de la cara, y ya sería un tercer tono, que como os digo siempre, pues bueno, cuanto más tono metáis, pues más realismo. Y ahora al revés, ahora hacemos con el blanco en la parte izquierda arriba, que es desde donde viene la luz. Y como veis, al darle brillos al pelo, hacer algunos mechones, pues bueno, parece un poquito más real dentro de lo que son este tipo de dibujos. Y ya seguidamente, chicos, para ir terminando, lo que hago mucho que me gusta es con la línea gorda negra, repasarlo por la parte exterior para que nos dé sensación de pegatina o de sticker, y aparte también resalta un poquito más el dibujo, y se ve, pues, bastante mejor, yo creo. A mí la verdad es que me gusta así. Decidme en los comentarios si os gusta así, y lo seguiré haciendo, o no, o sí, no lo sé, no lo sé. Y aquí el resultado final, espero que os haya gustado, familia, que os haya servido, que os suscribáis a mi canal, que me compartáis, y un super abrazo a todos. Ah, por cierto, se llama Ranfán, el personaje que no lo he dicho antes. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!